Por la encendida calle Antillana, Baten bandumba de la quimbamba, Rumba, macumba, candombe, bámbula, Rumba, macumba, candombe, bámbula, Entre dos filas de negras caras, Ante ella un congo, Bombo y maraca ritma una conga, Bomba, que bamba, Culipandeando la reina avanza, Y de su inmensa grupa resbalan menos cachondos, Que el gongo cuaja en ríos de azúcar y de melaza, Prieto trapiche de sensual safra, El caderamen masa con masa, Masa con masa, Esprime ritmos, suda que sangra, Y la molienda culmina en danza. Tambutealo, ei, ei, tambutealo, ei, ei, Tambutealo, gope calinda, Tambutealo, ei, 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 Por la encendida calle Antillana, Baten bandumba de la quimbamba, Flor de tortola, Rosa de uganda, Por ti crepitan bombas y bámbulas, Por ti en calendas desenfrenadas, Que va la Antilla, Su sangre ñáñiga, Haití te ofrece sus calabazas, Fogosos rones te da Jamaica, Cuba te dice, Me voy, Pero que ya me voy, Y esta noche no vas a poder dormir, Sin comer tus compurruchos de baní, Dale mulata, Y Puerto Rico, Melao, Melamba, Cumba, 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 Cumbanchero, ei, Pero que bongo, 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 Bongocero, Brikiti que va sonando el cumbanchero, Bongocero que se va, Ay, Bongocero que se va, Sus mis cocolos, De negras caras, Tronad tambores, Vibrad maracas, Que por la encendida calle Antillana, Rumba, macumba, Candombe, bambula, Dumba, macumba, Candombe, bambula, Batembandumba, De la Kimbamba.